¡A remar contra corriente, señoras y señores! ¡No hay mañana! Marchando en el segundo lugar general, en los cuernos de la luna, este hombre que es todo un espectáculo, toda entrega, directamente de la comarca lagunera, ¡Estuca! ¡Junior! Llegó, vio y convenció, señoras y señores, escúchenlo bien. Marchando en el primer lugar de En Busca de un Ídolo, la gran sorpresa, la cruda realidad, aquí está el rudo número uno, ¡Bangelis! Lucharán en match relámpago con límite de tiempo de 10 minutos, ¡Bangelis en contra de Estuca Jr.! Y así rapidito, arrancamos esta segunda batalla y con todo, se fue Evangelis, no esperó a que Estuca se quitara la capa, sí, con todo y equipo, con todo y equipo de presentación va Evangelis a castigar a Estuca. ¡Vaya! ¡Vaya que ese hombre está convertido, Julio, en un auténtico demonio! Se lo ha dicho el terrible, se lo ha dicho también el pequeño gigante maestro Virus. La misión es ganar, cueste lo que cueste, no importa los medios. Y Evangelis se lo ha tomado muy pero muy a pecho y convertido en un rudazo, en una revelación, marchando en el primer lugar general. Sí, 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 así Evangelis va con todo, con raquetazos, con gachetazos, haciéndose sentir y así disfruta Virus como su pupilo. Está aprendiendo todas las artimañas que le ha enseñado, todas las rudezas, porque vaya que si Virus también es un costalito de Maños. Como decía el tirante en la batalla anterior, piensa que fuego tiene una bestia dentro de él. Y Evangelis, bueno, está dejando sacar esa bestia. Sin embargo, Estuca no está de brazos cruzados. Hay que hacer mención que Estuca está fuertemente lesionado. Muchos problemas para mantenerse inclusive de pie. Sin embargo, a base de profesionalismo, a base de coraje, aquí está el gran Estuca Jr. Y eso no le importa, Evangelis. Así va a terminar, así a pisotear, a maltratar. Todavía vamos, minuto y medio. Y qué manera de castigar a Estuca Jr. Este Evangelis viene con todo. Quiere terminar de una vez por todas con Estuca. Lo que son las cosas, lo que va de tiempo en esta confrontación, ni siquiera ha podido meter las manos a Estuca. Castigando ahí la pierna lesionada. Esto es criminal lo que está haciendo Evangelis. Ventura Laos, el tigre hispano, lo está amonestando, pero tiene bien grabado en la mente Evangelis, que tiene que ganar, cueste lo que cueste. Y si ese es el talón de Aquiles, el momento de la verdad. La llave del éxito por ahí va a atacar Evangelis a toda costa. Ya se lo dijeron sus maestros y este hombre a ponerlo en prueba. Sí, virus. Fue uno de ellos que le dijo aplicar toda la rudeza. Saca ese demonio que tienes dentro de ti y termina con los científicos. Y así Evangelis lo ha hecho. Por lo pronto, a Estuca lo está castigando. ¿Y de qué manera? La pierna, sí, la lesionada. A castigar, así. Vaya tratamiento que le están haciendo a Estuca Jr. Sí, en el torneo anterior de En Busca de un Ídolo, señores y señores, la gran sorpresa ruda fue Euphoria. Bueno, Evangelis, ahí dando la nota grande. El terrible se lo ha dicho. Tiene que ganar, cueste lo que cueste. Tiene que revelarse como un rudo en potencia. Es más, Octavio Duarte ya hasta le prometió una gran sorpresa. Ahí está, sí, es que Evangelis va por todo. Y así va sobre Estuca, cuidado. Porque se puede meter con lo más valioso. Bueno, sí, con la máscara de Estuca Jr. La quiere rasgar, no encuentra por dónde. Pero este demonio quiere terminar con todo. Ya le rasgó un poco la máscara. Estuca no sabe ni dónde está parado. Pero vaya patados por parte de Evangelis. Esta es la confrontación más ruda del rudo Evangelis. En lo que va del torneo, ya lo decíamos, marchando a la cabeza en las votaciones. Tres minutos y medio de este match relámpago. Quiere mantenerse en la cumbra. Hay nerviosismo ahí del 440, negro, casas. Y es que se da cuenta en lo que está convertido ahí Evangelis. Ya medio rostro de Estuca al descubierto. Cerca, sí que Evangelis. A terminar de una vez por todas con Estuca. Ya le rasgó la máscara. La tiene hecha a Nikos. A levantarla, a proyectarlo. Se le nota un poco el rostro. A Estuca Jr. Pero va Evangelis, cuidado. Porque ahora puede venir Estuca. Se fue en banda. Estuca, cuidado. Focos rojos. Ahí viene Estuca. Vaya por telas atrás. Para caer sobre Evangelis. Impresionante el lance de Estuca. Sin embargo, señores y señores, también esa pierna lesionada está recibiendo lo suyo. Ahí la magia de la repetición. Vean el gesto de dolor de Estuca. Sin embargo, está de pie como los valientes. ¿De qué están hechos los luchadores? Evangelis está sufriendo porque Estuca está reaccionando. Puede ser el momento del científico. Evangelis no sabe ni qué pasó. Ni en los jueces observando. Sobre esta batalla. Sobre este match relámpago. Que ha hecho de alto voltaje. Y así ya está de regreso. A castigarlo, a proyectarlo de esta manera. Y mejor así con el codazo. Haciéndose sentir cuidado, Julio. Viene la casita, la casita por parte de Estuca. Ya tiene ahí a Evangelis para la cuenta de dos arpasos. La cuerda salvadora. Evangelis, ubicado perfectamente en el ring. Sabía qué distancia estaba de las cuerdas. No podía romper el castigo. Sin embargo, ahí utilizó el recurso de las cuerdas. Sin embargo, se enfrenta con el público. Está perdiendo tiempo precioso y preciso. Evangelis ya tenía Estuca bajo la bota. Y lo está dejando respirar. Y ahora a demostrar la fortaleza que tiene Evangelis. Así, de esta manera. A proyectar a Estuca. Cuidado porque puede ser todo. Para Estuca Jr. Lo va a levantar así en vertical. Y después a colgarlo. A dejarlo ahí como ropa vieja. Matada. Que castiga. Y se hace sentir y se hace vibrar el pecho de Estuca. Aquí lo puede terminar Evangelis. Aquí. Con esta Estuca. Dona brutal. Esto puede ser el fin. Además, el castigo a la pierna. No va a resistir. Está que no aguanta. Ya Estuca se tiene que rendir. Punto final, señoras y señores. Estuca está peligrosamente lesionado. Y Evangelis convertido en un rudo de antología. Vaya manera, sí. Esa mirada que tiene Evangelis. De desglosar. De acabar con rivales. Y uno de ellos se llama Estuca Jr. Hoy fue presa de este hombre. De Evangelis. Y observen. Cómo lo dejó. La máscara hecha añicos. La pierna más lastimada. El negro Casas tratando de alentar. Tratando de cuidarlo. Trata de cubrirlo con el vendaje. De guardar la identidad de Estuca Jr. Pero a este hombre le pasaron por encima un tractor. Un camión. Y su nombre es Evangelis. Así es que ahí está este nuevo rufián. Que ha sido una grata revelación. Que por eso también. Por lo gente. Ha sido consentido. Mientras tanto recordamos así. De cómo con esta desnucadora. Y después. El castigo. A la pierna. A la lesión que ya tiene Estuca. Terminaba. Siempre así. Evangelis. De una vez por todas. Le arrancaba. La rendición. A Estuca Jr. Y Evangelis. Sigue avanzando poco a poco. En esta segunda ronda eliminatoria. Dos combates. Dos victorias. Además. De ser el número uno en las votaciones. Señoras y señores. Evangelis. Una pesadilla. En busca de un ídolo. Super porco y brazo de plata. Si alguien sabe de rudezas. Eres tú. Evangelis. Te felicito. Son tres cosas. ¿Por qué? Porque ese físico te metiste a entrenar. Tienes condición. Y ahora sí vi a un rudo. A un rudo. Y una cosa. Último Guerrero. Es un comentario. De que si ves que está lastimado esa persona. Síguelo. Síguelo. Y vénselo. Y lo hiciste. Te felicito. Muy bien. Por esa gran lucha. Gracias. Moscatelo del Diablo. Último Guerrero. Te escuchamos. Evangelis. Yo creo que ahora sí. Oíste la porra ruda. Y dejaste. Dejaste callados a los de enfrente. Ahora sí. Mis respetos, Evangelis. Por fin. Por fin descubriste. De lo que se trata este torneo. Te felicito. Y mis respetos. Y así. Así quiero que sigas. Lo que falta del torneo. Esa es la opinión de un grande. Tony Salazar. Es ahora tu turno. Evangelis. Creo que sí entendiste lo que es un rudo. La gente en la actualidad. No necesita ídolos técnicos. La gente en la actualidad busca también ídolos rudos. Y tú lo puedes llegar a ser. Entonces. Bien. Un pequeño. Negrito en el arroz también. No azoten a los luchadores contra la barra de contención. Eso es para proteger a la gente. No para que se azoten a los luchadores. Esa es una cosa. Nada más. Por ese pequeño detalle. Muy bien. Muy bien. Pero ese pequeño detalle no lo hagas. Gracias leyenda de los rudos y de los técnicos. Tirantes. Tu turno. Eres algo. Digno de reconocimiento. Cuando el ser humano se acepta como es, el haber visto hacia tu interior, descubrir lo que eres y aceptarlo, te ha llevado a convertirte en un triunfador. Hoy te vi una bestia, una hiena, un aniquilador. Me recuerdas a los destructores de la Segunda Guerra Mundial. Eras el cazador y aquel era la presa. Por aceptarte como eres, mil felicitaciones y esta calificación. Señoras y señores, 10 del Tirantes, 9 de Tony, 10 del Guerrero, 10 de Super Porky. 39 puntos más 20 de la competición, simple y sencillamente, Vangelis está en las nubes. Estuca Junior, es tu turno. Hay una fuerte lesión en la pierna de Estuca. Ha tenido dos confrontaciones en esta segunda ronda. No ha podido ganar Estuca Junior, sin embargo, está en segundo lugar general, gracias a la votación de ustedes, amigos. Súper Porky, brazo de plata, te escuchamos. No, no, no me gustó, no me gustó. Ya sé que estás lastimado, pero es ahora o nunca. Ahora o nunca, sí, te quito lo que haya pasado con la máscara. Pero eso no es pretexto, la máscara no lucha. El que lucha eres tú. Hoy, hoy me quedaste a ver, no nada más a mí, a tu público. No vamos a poner de pretexto la lastimada. La lastimada es ahora o nunca. Es la opinión de un hombre que también hizo historia como enmascarado el mosquetero del diablo. Último guerrero, de lagunero a lagunero. Estuca, yo creo que una mala noche cualquiera la tiene. Esta yo creo que fue una mala noche. Pero ¿sabes qué? Para mí, para mí, tú y todos los laguneros son dignos, son dignos de un aplauso aquí en la arena México. Pero ya ves, ya ves lo que pasó de la ética que hablaba el tirantes, que ya los rivales ya saben de tu debilidad y es el tobillo. Eso es un problema que vamos a sacar. Pero como todo lagunero, tienes que salir adelante. ¡Ánimo, lagunero! Gracias, último guerrero, don Tony Salazar. Estuca, lo que te han dicho los otros jueces, estoy de acuerdo con ellos. Pero, aquí también tienes que desear tu cabeza. Si tú estás lastimado y ves que te empieza a castigar de esa, esa extremidad que tienes, trata de esconderla. No la pongas a la vista de él, porque te sigue atacando por ahí y ahí fue lo que pasó en tu derrota. No me gusta tampoco que luchen abajo del ring. ¿Por qué? Tienen 36 metros cuadrados ahí, para que la gente los vea. Entonces, utilícenlo. Sí, sí. Pero todo está... ¿Estás expuesto a eso o a más? Tienes que superarlo y salir adelante, porque eres uno de los favoritos. Gracias, Tony Salazar, lo sabe perfectamente porque también tuvo una etapa de enmascarado como Ulises Plus. Tirantes, tu turno. Yo te di una calificación alta por tu entrega. Hoy te voy a dar una calificación que mereces. De ser un gran profesional pasaste a un perfecto estúpido. Si estás enfermo, ¿por qué no vas con el médico? Te vistes torpe, te vistes tonto, te vistes débil. Y un ídolo no puede ser débil ni tonto, porque eso no es lo que quiere el público. Además, una mala noche, perfecto, pero tú ya llevas una mala temporada. Esa es la opinión del Tirantes. Tres del Tirantes, ocho de Tony, nueve del Guerrero, ocho de Brazo de Plata, veintiocho puntos para Stuka Junior. Señoras y señores, les recordamos, próximo viernes, última ronda eliminatoria. Faltan todavía dos combates y la gran final de En Busca de un Ídolo, 12 de Julio, aquí en la Arena México. Continuamos con este viernes Super Estelar.